Música ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que tener cuidado ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que tener cuidado Porque la mujer bonita tiene mucho enamorado Porque la mujer bonita tiene mucho enamorado Esa preciosa mujer que ya vivo enamorado Esa preciosa mujer que ya vivo enamorado Sería el hombre más feliz si la tuviera a mi lado Sería el hombre más feliz si la tuviera a mi lado ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que tener cuidado Y a Javier Villadiego, que viva tu encanto Mujer bonita Música Y esto escucha esa locura, mi ceiba Escucha a tu hijo Música Cuando yo la conocí, me puso a pensar enseguida Cuando yo la conocí, me puso a pensar enseguida Que toda mujer bonita, que toda mujer bonita, si cura cualquier herida Que toda mujer bonita, si cura cualquier herida Música Esa tiene ojos claros y una bonita mirada Música Esa tiene ojos claros y una bonita mirada Que ya estoy apasionado, que no la cambio por nada Que ya estoy apasionado, que no la cambio por nada Que ya estoy apasionado, que no la cambio por nada Esa tiene ojos claros y una bonita mirada Música Y los espero en la sala de chico Adiós Música 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 Gracias.